¡Como a ti! 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 ¡Vamos a acabar el debate! ¡Como a ti! ¡Como a ti! ¡Como a gamba! Sánchez, con las ganas que quería, que tenía de verte, hombre, te has ido por la trasera, como siempre. A ver cuando me invitas a la Mancura, hombre, hablamos tranquilamente. Si al final hasta me cae bien, fíjate. ¿Usted cree, señora, que el gobierno paga a manifestantes para venir a...? No, 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 la oposición, perdón. Algunas entidades económicas les pagan, ¿sabes? El PP y Vox paga a gente para venir a...? No, yo no he dicho PP y Vox. Está diciéndole a usted que lo pone en boca mía. Digo que les pagan a alguien para que vociferen, ¿sabes? O sea, nadie se puede quejar del gobierno, nadie. Se puede quejar, lo que no puede es insultar y decir que tiene el culo roto y todas esas cosas. ¿Por qué? ¿Es verdad, señora? ¿Es que acaso no es cierto? ¿Es que acaso no es cierto? ¿Cree que eso no lo saben por ustedes? No es cierto que decía que era inconstitucional la amnistía y cuando necesitó los siete votos ya era constitucional y puso a un esbirro del partido en el tribunal constitucional. Somos capaces de pensar que nadie nos pague. Quien nos paga es el empresario para el que trabajamos cada día.